Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguien que no haya terminado todavía? Ya todos terminaron ¿Verdad? Entonces como ya terminaron Váyanse al menú principal Y están aquí otra vez Ahora les voy a enseñar Cómo salirse del juego Entonces para salirse del juego Para salirse del juego Se van aquí Aquí donde Ahí hay una como flechita Aquí arriba Entonces ponen la manita ahí Para donde estaba la flechita Y aquí dice salir Entonces presionan ahí el salir Y ya se salió Ahí ya se salieron del juego Ahí hay una como flechita hacia arriba Y luego presionan salir ¿Salir? Salir ¿Presiva? Sí, dale salir Ah, mira Si no les está funcionando bien eso Entonces otra cosa que pueden hacer Es miren Aquí arriba Aparece este como coluchito Esta flecha Que es como circular ¿Sí? Entonces pueden también Apachar esa flecha ¿Sí? Y esa flecha lo que hacen es Volverles a resepear el juego Ok, entonces están ahí Ahora Así es como va a ser Normalmente Cuando ustedes vengan Lo primero que tienen que hacer Es ingresar a CDBX ¿Sí? Y van a Van a Les va a aparecer esta pantalla Entonces aquí ustedes Escriben el usuario Y la contraseña Que ustedes escogieron Entonces Yo puse Ahí Lemus Uno ¿Verdad? Ese fue el que tuve que escoger Porque ya había otra persona Que se llamaba Lilemus Entonces ustedes ponen El que ustedes escogieron O se va Por ejemplo ¿Sí? Escriban ahí Y luego aquí abajo Que escriban La palabra secreta Que ustedes pusieron Yo puse manzana Manzana Escribo yo